Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con cortarse el pelo, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con cortarse el pelo puede tener varios significados. El cortarse el pelo en el sueño indica que comenzamos una nueva etapa, que estamos dejando cosas atrás. También cortar el pelo simboliza una nueva etapa, cambios y renovación. Soñar nos cortamos nosotros mismos el pelo, esto muestra que tenemos miedo al cambio, o miedo de alejarnos de algo que apreciamos mucho. Soñar que le cortamos el pelo a alguien, indica que nosotros somos muy manipuladores y estamos controlando a una persona que tenemos cerca. Soñar que nos están cortando el pelo, esto indica que vamos a pasar a la siguiente etapa y nos olvidaremos del pasado. Soñar que nos cortamos el pelo y nos arreglamos para salir a una fiesta, esto muestra que estamos tratando de que los demás nos vean como realmente somos. Soñar que nos cortamos el pelo de una forma alocada, esto indica que hemos pasado por momentos muy traumáticos y vamos a salir adelante. Soñar que cortamos el pelo a alguien y nos queda muy mal el corte de cabello, esto nos muestra que somos personas muy agresivas y debemos calmarnos antes de contestar a los demás, para que las personas que apreciamos no sean lastimadas con nuestros comentarios hirientes. Soñar que cortamos el pelo de los brazos, piernas u otra parte del cuerpo, este sueño muestra que daremos un giro inesperado en nuestra vida, tal vez implique hasta una mudanza. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.